Alvarito, ¿cuál es tu cantante favorito de reggaetón? Alvarito No, 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 dime los nombres El pan, estos son los favoritos Daddy Yankee ¿Cómo se llama? Daddy Yankee Y el nombre de que fue Siren Yante, algo así Y él dice que su canción favorita es Somos de Calle Alvarito, ¿verdad? Canta como que dice la canción Ya lo digo No, no, te he grabado He grabado ahora porque se lo lleva Ven, canta para que tu padre te vea Canta para que tu padre te vea Ven, capi, ya sé lo que tengo conmigo Aquí en Miami tú se has cantado mil veces ¿Qué es verdad? Y es fácil, nunca Dile un mensaje de tu papá, papi Esta es tu primera vez estoy en Orlando Tercera vez